Una situación histórica, uno lo sentía inmediatamente apenas llegaba, pero a mí lo que más me impresionó de todo, y es una de las cosas que yo también analizo acá, es como alguien que se ufanaba tanto de tener un poder omnímodo, Fujimori, que le permitía controlar absolutamente todo lo que sucedía en el país, gracias a todo el tinglado de Montesinos, de pronto, por estrategia legal de su abogado Nakazaki, pero, sin embargo, era muy, digamos, impactante verlo ejercer exactamente la función contraria, reclamar el no poder, yo no sabía nada, yo no tenía control de esto, soy inocente, soy inocente porque yo no tuve nada que ver, es decir, él adopta la estrategia de la impotencia a alguien que se había caracterizado por la omnipotencia, que para un psicoanalista eso era, por supuesto, un espectáculo impagable, y al mismo tiempo, por muy cínico y calculador que fuese todo esto, se veía efectivamente que la justicia estaba poniendo las cosas en su lugar, como ha ocurrido a medias, ¿no? Claro, porque tú lo que dices es aquí, ok, se le condenó a Fujimori y todo lo demás, pero finalmente, pues, sus condiciones caselarias, y lo hemos comprobado la semana pasada, en las fotos que se han sido publicadas en la República, pero sobre todo en Diario 16, digamos, o sea, un chalet de San Borja está por ahí nomás con la prisión de Fujimori. Bueno, yo creo que es más grande que la mayoría de los chalets de San Borja, por el metraje que he escuchado, ¿no? Claro. Y, o sea, son claramente condiciones inadecuadas, y nuevamente te demuestra cómo es en el Perú, incluso en la cárcel, el poder también se manifiesta. Hemos visto hace poco que hay otros presos con privilegios también, ¿cierto? Y es así, en el Perú todo funciona todavía, todo quizás es mucho decir, ¿no? Pero, digamos, muchas cosas todavía funcionan así, en donde según quién seas y según qué influencia tengas, vas a ser tratado de manera acorde a esta situación. Ahí yo quiero apelar ahora al psicoanalista. ¿Tú cómo has visto esta evolución de, lo ha narrado muy bien Marcos y Fuentes en una crónica muy buena, ayer en la República? Sí, claro, la ley. Esta suerte de vida, pasión y muerte del indulto de Fujimori, porque creo que ya a esta altura del partido ellos mismos han liquidado su posibilidad de un indulto humanitario como ellos esperaban en Navidad, ¿no? Porque yo creo que la idea original era sacarlo en diciembre y que el chino pase en Navidad con su familia. ¿Cómo analizas tú toda esta cadena de errores, de depulsiones también de su consciente fujimorista, ¿no? No tenemos que pedir perdón. Las pinturas de Fujimori, donde son básicamente autorretratos, incluso en algunos está Susana Iguchi, y por supuesto todas las, digamos, la conferencia de prensa de Kenji era de la semana pasada con el plano de la cárcel, era una delicia para un psicoanalista, porque él decía, no, no tiene condiciones carcelarias mayores que las demás, pero te mostraba todo un plano que era una contradicción en sí misma. Bueno, esa es la maravilla, pues, del inconsciente, ¿no es cierto? Tú, la verdad, la verdad habla, digamos, ¿no? Entonces, cuando Kenji dice, son 800 metros cuadrados de áreas comunes, pero hay un solo preso. Entonces, en efecto, son 800 metros cuadrados de áreas comunes, y, este, sería... Común es con quien, ¿no? El problema es que hay una sola persona para los 800, ¿no es cierto? Claro. Está preso, es verdad, no es lo mismo que estar libre, pero en unas condiciones, repito, totalmente inadecuadas, ¿no? Que, pero sí, para ir a tu pregunta, yo sí creo que ahí lo que pasa es que se han revelado unas fracturas que yo tenía información por esas cosas de mi servicio de inteligencia de paralelo que es el consultorio, lo digo bromeando, de que esta división no es de ahora, viene desde atrás. Hay una división ahí, bien marcada. Por lo menos desde la campaña. Por lo menos desde la campaña. Así es, y han habido muchos problemas y pugnas, y ha sido difícil aislar a Alberto, pero la verdad es que a Alberto lo han aislado. Esa es mi impresión. Y él se ha revelado contra esto, y entonces ha conseguido a Carlos Rafa, que estaba, de hecho, se pasó de paria. Claro. Entonces, naturalmente, él acudió corriendo a ver si tenía una oportunidad. Y entonces ahí, entre ellos, se han canibalizado. Y entre ellos han terminado dinamitando la posibilidad del indulto por sus propias divisiones internas, y también por esta arrogancia que tú señalas, que les impide reconocer la extensión de los crímenes. En realidad es lo que llaman en inglés un catch-tentitude, es una situación sin salida. Porque para pedir el indulto tendrían que reconocer que es una persona que ha sido condenada... Ah, claro, que es un delincuente. Por crímenes y delitos, es decir, que es un delincuente, que es un criminal. Y al mismo tiempo, quieren, es la única vía que tienen. Y de modo que la verdad termina abriéndose paso. Ya se había abierto paso en el juicio, pero ahora que venga de la boca de ellos mismos es mucho más interesante. Pero así es. Ahora me parece curioso, porque tú haces alguna...